Bueno, estamos en la Sociedad de Fomento del Barrio Evita porque continúa el servicio de castraciones gratuitas que ofrece la dirección de zoonosis y nos encontramos precisamente con el director general de zoonosis y bromatología del gobierno de Junín, el doctor Julio Ferrero quien nos va a comentar más información al respecto, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto, buenos días Estamos como siempre, como todos los días junto al vecino en este caso estamos acá en el Barrio Evita en la Sociedad de Fomento ¿Cuáles son las características de este servicio y los requisitos para atraer a los animales? Bueno, fundamentalmente que tenga ya madurez sexual o sea que esté por tener el primer celo o haya tenido el primer celo se castra en cualquier momento lo importante es que tenga por lo menos 12 horas de ayuno y reitero lo que es madurez sexual, primer celo como para permitir el desarrollo fisiológico del animal Durante la gestión del intendente Petreca se ha impulsado mucho más este sistema de castración se ha salido mucho más a los barrios y llevamos en este momento más de 11.500 animales castrados en lo que va de los 3 años de gestión lo que da un promedio de 3.000 y pico de animales por año Y ante cualquier duda que puedan tener los vecinos, ¿a dónde se pueden dirigir? Al centro de zoonosis, en la página web de la municipalidad y también en Facebook que estamos apareciendo todos los días avisando en qué destino vamos a tener de la ciudad y de los pueblos para que puedan concurrir con su mascota les sea más fácil concurrir con su mascota Gracias. 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 Gracias.